Traigo la cómula olvidada del sur de mi región De la montaña del secreto, de los ríos su canción El espejo de los lagos, del bosque su verdura Traigo un poncho blanco, que el invierno te quiera El canto de la bruja, en mi caja de madera Del invierno al despertar, de mi sur espera Cuando se alejen las lluvias, sonará algún curturú Entre pipilca y trutruca, se rompe la quietud Hay aborigen tus ruegos, así es mi tierra del sur La Patagonia olvidada, así es mi tierra del sur Si señor Traigo la delce milenario Con igués y araucharias, que al paisaje le da Su leyenda milenaria, el arrayán perfumando A la luna solitaria Cuando se alejen las lluvias, sonará algún curturú Entre pipilca y trutruca, se rompe la quietud Hay aborigen tus ruegos, así es mi tierra del sur La Patagonia olvidada, así es mi tierra del sur Mi Patagonia olvidada, así es mi tierra del sur La Patagonia olvidada, así es mi tierra del sur La Patagonia olvidada, así es mi tierra del sur La Patagonia olvidada, así es mi tierra del sur Muchas gracias Gracias